¡Hey muy bien! ¡Suscríbete! Aquí Shaco comentando, yo os traigo un nuevo vídeo Seguimos con la serie de las guías de armas Que ya vi que le diste muchísimo apoyo a la última Que fue la de la Maddox, que por cierto tenéis la colección de guías Tanto de armas como en general vídeos curiosos como top de armas O también como mi sensibilidad, mi configuración y todo eso Tenéis el vídeo como os digo, bueno la lista mejor dicho en la otro y en la descripción Y vamos a ir con la siguiente guía de la Spitfire Que también me la habéis pedido un montón Y ya sabéis que si me pedís una cosa un montón Evidentemente os la voy a subir La otra guía fue la Maddox que la habéis pedido muchísimo, os gustó Así que continuamos con la serie de guías Con lo cual al igual que en el vídeo de la Maddox Me gustaría que la apoyéseis un montón para seguir con este tipo de contenido Que como os haréis cuesta un poquito más de hacer Así que bueno, vamos a darle caña al asunto En este caso vamos a comenzar como siempre hablando del arma Sus estadísticas, cuando se desbloquea y todo eso Con una partidilla de fondo comentada Luego os enseño mis clases favoritas Las que yo personalmente creo que son las mejores para utilizar con este arma Y bueno pues luego iremos con un live Para que veáis como funciona el arma Aunque últimamente la habéis tenido ya alguna que otra vez en el canal Y sabéis como funciona el live Pero me centro más en hablar de cómo utilizo el arma De qué situación es en caro, cuáles no Cómo utilizarla básicamente y cómo moverse por el mapa Así que bueno, vamos a darle caña Y en este caso comenzamos con el nivel de desbloqueo El desbloqueo de este arma es el nivel 32 Es un nivel bastante, entre comillas, medio No es ni tarde, ni tampoco es demasiado pronto Yo personalmente no gastaría una ficha de desbloqueo en ella Porque, a ver, si os gusta mucho pues sí Pero creo que hay armas que se desbloquean más tarde Que pueden llegar a ser incluso más interesantes Aunque os guste mucho esta Porque al fin y al cabo subiría al nivel 32 Y más ahora que hay puntos dobles Por lo menos cuando estoy haciendo este vídeo Tampoco cuesta tanto, ¿vale? Se sube bastante rápido Depende también cómo juguéis Vuestro estilo de juego y todo eso Pero vamos, que en principio yo no la gastaría Se desbloquea entre comillas bastante rápido Nivel medio, digamos, ¿no? Tiene un cargador de 34 balas Que se puede hacer bastante corto Así que yo personalmente siempre recomiendo Que le pongáis ampliados Que es lo que llevo yo absolutamente siempre en los vídeos Que, como veis, sube a 50 balas Es un arma que dispara muy rápido Quema las balas muy rápido Con lo cual el ampliado La verdad es que es totalmente indispensable Luego tenemos el tiempo de recarga, ¿vale? Que es, entre comillas, lento Para lo rápido que dispara el arma Y también para, en general Lo que vas a estar recargando todo el rato Como os digo, ¿no? Porque además en su fusil Vas a jugar bastante agresivo con él Muchas veces te van a pillar recargando Como ha pasado antes en este live A la que le hace el double tap Que lo hago mal y tal Entonces, pues, su tiempo de recarga Como veis es de 1,57 Ya os digo que es bastante, entre comillas, lento Y yo, personalmente, siempre le pondría Cargador rápido Si podéis, combinado con el cargador ampliado La pena es que este arma no tiene cargador híbrido En el multijugador Creo que en Blackout sí que te deja ponérselo Y la verdad es que es la polla O sea, me gustaría mucho que lo tuviese Pero tiene que estar balanceado de algún modo Entonces, el cargador rápido Como veis reduce su tiempo de recarga A 0,38 segundos Para mí es rapidísimo Menos de un segundo Me gusta mucho combinarlo En el live creo que no lo llevaba No estoy del todo seguro Pero, ya os digo Lo explicaré en el tema de clases A mí me gusta mucho combinar estos dos cargadores Luego el tiempo de apuntado Apunta en 0,25 segundos Es un apuntado bastante rápido Y tiene desenfundado No ayuda demasiado al desenfundado Ojo, eh A veces lo utilizo Pero tampoco es necesario Porque como veis Su tiempo de apuntado baja A los 0,20 Es una diferencia muy pequeña Así que muchas veces No es del todo útil llevarlo Recomiendo más quizás los dos cargadores Como os digo En cuanto al retroceso Pues evidentemente Es una de las armas que más se mueve del juego Ya sin poner el fuego en controlado Que ahora lo veremos Y luego lo haremos de él Pues como veis el retroceso No es bajo Ni mucho menos Hay que aprender a dominarlo bastante bien Y no disparar tampoco A gente que esté demasiado lejos Y si ya como os digo Vamos al next level Y tenemos el fuego en controlado Pues sí que es el arma del juego Que más se mueve Y esto evidentemente Es un handicap bastante grande Puedes borrar a gente del mapa Sí Pero tienes que controlarla bien Y sobre todo de cerca En el tema de daño Vale Ya estáis viendo que tiene Un daño bastante disperso Tiene 27 23 21 Y 18 Esto básicamente hace que Bueno pues Tengas que matar De 6 a 9 balas Si no me equivoco Es decir Son bastantes balas Pero claro Disparan muy muy rápido En extremo Vale Siempre tenéis que dar 2 balas a cualquier distancia Nunca vas a matar de una Creo que si es en la cabeza Sí Vale De cerca Pero en los demás alcances Si no me equivoco No Ya que bueno Como ven los alcances son Daño de 27 Hasta los 8 metros Entre 8 y 20 Pues daño de 23 Es decir 7 balitas Esta sedencia está bastante bien En mi opinión Luego entre 20 y 25 Tendréis que dar 8 Y por último A partir de 25 Que ya es raro Que disparéis a partir De 25 metros Con este arma Tiene que estar un poco Mal de la cabeza O disparar a micro ráfagas Pues tendréis que dar 9 balas Que son bastantes balas Como veis Un arma que tiene Un daño bastante bajo El multiplicador De headshot es 1 con 1 Prácticamente inútil No hace falta Que disparéis en la cabeza Con esto Porque tampoco vais A conseguir demasiado No se nota la diferencia Además de que no tiene Gran calibre Y como veis Su cadencia Es de 1024 Balas por minuto Pero 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 Ahora vamos con su mod De operador O su mod de agente Que hablamos de ayer En un top Y es que para mi Se convierte en una de las armas Más temibles del juego Con su mod de operador Su mod de agente Porque se llama Fuego incontrolado Y le sube la cadencia A 1500 Que es lo que llevo yo En el gameplay de fondo Y en el gameplay en live 1500 balas de cadencia Es una puta animal O sea es bestial Es una animalada Vale Se ríe de prácticamente Cualquier arma de la saga Call of Duty Con cualquier ventaja Casi casi Así que Totalmente recomendado Vale sobre todo Si queréis jugar agresivo Pero habéis visto antes Que se mueve bastante más Así que hay que tener cuidado con eso Entonces de normal Este arma Tiene un time to kill Como veis De 0,29 segundos A 0,46 Es bastante rápida de por si Pero es que con el fuego incontrolado Como veis Su time to kill Baja hasta los De 0,20 a 0,32 Es el arma más rápida del juego En cuanto a time to kill Si dais todas las balas Es una maldita bestialidad Así que bueno Pues pasando antes Del tema de creación de clase Y tema del gameplay Vamos a darle una puntuación A este arma Y es que yo Sinceramente Me quedo con una puntuación De 8 sobre 10 No le llego a poner el sobresaliente Porque claro Es un arma que de lejos En principio no te vale No es polivalente Pero de cerca Es la mejor del juego La que más rápido mata Y si tienes control del arma Como suelo hacer yo De vez en cuando Que alguna vez se me escapa Porque es que se mueve demasiado Pero si la controlas bien Puedes hacer auténticos De todos con ella Y además es muy divertida de usar Porque puedes jugar agresivo Y moverte por el mapa Con lo cual Un 8 sobre 10 Creo que está bastante bien Vamos al lío Y antes de pasar con el live Vale En cuanto a las clases En primer lugar Antes de que consigáis El modificador Porque tenéis que decir Un poco para conseguirlo Tresuit de nivel el arma A ver yo personalmente Os aconsejo Esta clase está muy bien Vale En la mirilla lo es Y que es verdad Que es un poco más a gusto Incluso podéis no llevarla Y llevar un lanzacuete Si queréis Lo que si yo pondría Son ampliados y cargadores rápidos Que además creo que se consiguen Bastante rápido Y luego también tenéis por aquí Las velas blindadas Que os van a ir bastante bien Ya que el desenfundado Tampoco importa tanto Aunque también si os gusta Os lo podéis poner Por supuesto Pero como la gente Utiliza bastante blindaje De cerca les vais a destruir Con esto Ya que ya os digo Que este arma Cuando lleva blindaje Tienes que darle un par de balas extra Y eso molesta mucho Entonces con esto Pues os vais a evitar La tontería del tema del blindaje Y vais a poder matar siempre Con el mismo time to kill Por así decirlo Y luego por las ventajas Que a mí me gustan Como siempre ¿no? Y luego tendríamos La otra clase Que esta ya es con el fuego En controlado Que esta es la que tenéis que buscar Y tenéis que acostumbrarse A jugar con ella Si queréis jugar a tope Porque por mucho que se mueva Si lo controláis bien Esto destruye ¿vale? Es el arma más rápida del juego Si no me equivoco matando Así que bueno Pues tenéis eso El fuego en controlado ¿vale? Que tenéis que equiparos Con el modificador siempre Que el comodín este Y luego pues ampliados Y rápidos Para mí indispensable Porque si no Va a estar todo el rato Media hora te recargando Y además Se os van a acabar las balas Muy rápido si no Así que estos dos Para mí siempre Y luego las ventajas Como os digo a vuestro gusto A mí me gustan estas Pero incluso si no queréis jugar Con el crash Yo pues si queréis Podéis poner el carroñero ¿vale? Pero es que yo me pongo el ingeniero Porque me gusta moverme Y con esta clase además Te puedes comer un montón de minas Alambres Barricadas Es mejor que lleves el ingeniero ¿vale? Y que alguien os dé balas O vosotros mismos Así que vamos a por el live Vale señores Pues aquí estamos en el live Me han metido en la partida Y para variar como sabéis Siempre suelen trolear con la clase En este juego En plan te metes la partida empezada Y te jodes Y vas con una clase Que realmente tú no quieres Pero como no te dejan cambiar de clase Hasta que mueres Una vez que está empezada la partida Pues es una jodienda bastante grande Compáñero mátalo No, no lo matas Vale, me voy porque están rusheándome De 8 en 8 Y no me da la vida con esto Así que voy a moverme por aquí ¿Vale? Hay minas ahí Las he visto No reyes Al aspecto Bueno, una es Seguramente la otra no andará lejos O sea, porque si la dejas en la escalera Es buena idea Porque si la pisan Solo una mina No hace falta conectarla El tío se va a morir Soy un señor que se iba a muchas balas ¿Me ayuda alguien por favor? Compañero Gracias Tienes uno detrás compañero Lo sabes, ¿no? No me lo creo No me lo podría creer Joder Le tiran la flash a mi compañero Y me la como yo, tío Una flash para rushear un cuarto A una persona que está de espaldas En principio O sea, no era yo el que había visto No entiendo nada O sea Por cierto, el profe suyo Lleva una skill en sus manos De la hostia Le esquiva 80.000 millones de balas ¿Sabes? Hombre, también he tenido ya Unos movimientos de cintura Caribeños muy buenos Pero Neutralizada Las minas de la tubería me gustan Vale, aquí dentro hay un tío, creo Aparte del que he matado Por aquí creo que me suena Que he visto a alguien Bueno, espérate Me van a hacer aquí Voy a dar la vuelta por aquí Vale, me tienen un poquito Fichado Me voy Bueno, a este le puedo encarar, creo Son dos Vale, un momento Recargo con seguridad Vale, tenemos una en frente, compañero ¿Cómo lo ves? Ups, está ya metiendo mirilla Así que no Bueno, como veis Esto no lo he comentado, creo, nunca Pero si no me quitan toda la vida De la curación De mi habilidad Eh, si me queda 50 y algo de vida Como por ejemplo ahí Me deja curarme hasta 155 ¿Vale? Ahora por ejemplo me la han quitado Pues sí que es verdad que tengo que curarme entero Eh, vale Pues tienen que seguir naciendo por esta parte Pues eh, me ha Me ha reventado bien Pero es que esto de arma es lo que tiene Como os he dicho, ¿vale? En la guía Que esto reparte, vamos Unas hostias como panes Y he traído muchos likes con este arma Pero bueno Que no hace falta que os explique nada Después de la guía, ¿no? Y de los gameplays que habéis tenido Normalmente con este arma Que es que Sobre todo de cerca No tenéis rival Porque yo tengo a este señor Que me está siguiendo todo el rato Me pone nervioso Hombre, mientras me trae kills Me vale Vale, por ejemplo Si matas a ese No, no lo matas, ¿no? Vale Se ha quedado, no sé qué está haciendo Me estaba siguiendo Y de repente se ha quedado ahí Ha sido en plan echarle la bronca Y se ha quedado ahí quieto Lo malo que tiene es eso Que te pillen un poco medio lejos Y que el tío te pegue bien las balas Que se te vaya un poco el arma para arriba O que el tío esté en algún hecklitz Y no algo de eso Es la única putada Este supongo que se ha metido en el tubo Voy a por él Creo que está con La pistola, ¿puede ser? Del Ajax, el escudo No lo sé, no estoy seguro Pero bueno, le pillan por la espalda Yo el escudo no se lo he visto Uy, 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 qué miedo Menos mal Menos mal que llevo esto Me llega a pillar con otra arma Y a lo mejor el azocazo me lo como, ¿eh? Uy, la battery esta Uy, la battery Que además tiene la esquina esa Me da miedo, tío La valquiria Bueno, no se llama valquiria Se llama... ¿Cómo se llamaba la de la battery? Guardia de la reina era, ¿no? Tenéis un vídeo por ahí en el canal con ella Además la battery es un muy buen especialista Vale Vamos a tirar esto Este arma sí que me hace falta Sí o sí, el crash 100% Porque es que esto gasta balas Pero de una... Vamos, es una... Ni tres escupe balas Carroñero Yo recomiendo incluso más carroñero, ¿eh? Es que depende de vosotros también un poco Vale, tengo una aquí Eso sí, como... Si le das las balas bien O sea, si tú la apuntas bien Como ahí El tío poco va a poder hacer O sea, si le apuntas bien Y le das absolutamente todas Y no fue... Porque hay muchas veces que, como sabéis Yo disparo de cadera O sea, empiezo a disparar de... De cadera Joder, cómo se mueve, tío Empiezo a disparar de cadera Para ver si alguna de las balas de cadera entran Y luego apunto Entonces, eso tiene una cosa buena Que es... He visto un punto rojo por aquí, ¿verdad? No sé exactamente dónde Eso tiene una cosa buena, ¿vale? Y es que es... Si le das alguna de las balas Mientras tú apuntas Eso que te llevas, ¿no? Pero tiene también una cosa mala Cuidado con el perro este Vale, ya lo mato yo Peto el dardo Que han tirado un dardo ahí Que lo he visto hace media hora Pendiente del perro Vale, está mi bot puseando Así que voy para adelante Pero como os iba diciendo También está la parte mala Es que como tiene mucho retroceso este arma Al disparar de cadera El retroceso ya se aplica Entonces, una vez estás metiendo mirilla Ya tienes un retroceso bastante gold... Bastante goldillo Goldillo, goldillo Entonces, tampoco es del todo recomendable Hacer eso muchas veces, ¿vale? Depende un poco de la situación Si estáis muy apurados, sí ¿Dónde coño está? Supongo que a mi derecha, ¿no? O detrás mío En todos los lados A ver, este está un poco lejos Pero le puedo pegar Nah, yo no lo mataba Vale, pues hay que jugar mucho con este arma Con el minimapa, ¿vale? Un nuevo es muy importante Porque tienes que saber Cuando enfrentarte a la gente Hay zonas del mapa Que no te puedes enfrentar Porque están muy lejos O no te benefician Deletez Deletez completamente Ya que ha sido la explotada Que le he metido a la Valkyrie A esta, ¿no? Es que es una explotada brutal ¿Veis? Eso es lo que os he dicho, ¿vale? Que si le disparas de cadera Y le das las balas Eso que te llevas Así que nada Si os han gustado Dejo nuestro me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós